La mujer le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, cierto mujer, no tenés marido, cinco tuviste y el actual no es tuyo. Y ahí la mujer dice, tú eres un profeta. Este es nuestro Dios que nos pide y nos dice, antes de beber el agua, entras cuentas primero con Dios, con el arrepentimiento. Mujer, antes de beber esta agua, arrepentite de tu vida inmoral, de tu vida licenciosa, porque ella tenía una vida licenciosa. Entonces, hoy tal vez tu problema no sea moral o sí. Hoy tal vez tu problema sea algo que te impida llegar a Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Avaricia, codicia, engaño, ira, incredulidad, amargura. Todos somos pecadores. Todos tenemos que entrar a cuentas con Dios para arrepentimiento y perdón de pecado. Y el Señor le dice a la mujer samaritana, yo te voy a dar el agua que te va a llenar para siempre. Pero arrepentite primero, mujer. Así el Señor nos pide que nos arrepintamos y que vengamos a Él. El Señor dice, Pedro dijo en su discurso, cuando él predicó en Hechos de los Apóstoles, le dijo, arrepentíos para que venga parte del Señor tiempo y refrigero y puedan ser salvados.